Al no haber condiciones sanitarias en Amodelo y ante la crisis de la pandemia, existen diversas maneras para cambiar de medida cautelar a los reos políticos, dijo el máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano. Nuestro sistema penitenciario no es de los mejores del mundo, vamos a decirlo claramente. Eso significa que no hay las condiciones materiales e higiénicas, las más convenientes no existen hasta ahora. Entonces se hace necesario que al no haber condiciones, y por la crisis que estamos pasando, que prácticamente tiene semiparalizado el país, se hace necesario que haya la oportunidad de que las personas sean escarceladas. Nuestro sistema legal tiene la posibilidad de que eso ocurra. Por ejemplo, hay diversas formas de que la prisión preventiva sea cambiada a las personas. Entre ellas, por ejemplo, está la convivencia familiar, el arresto domiciliar, la presentación periódica. Bueno, hay un sinnúmero de medidas cautelares que se pueden aplicar. En la condición actual sanitaria del país se hace necesaria la aplicación urgente, rápida y eficaz de esas medidas cautelares que le permitan lograr la libertad a las personas que ahora están en las cárceles de nuestro país. Por las situaciones de hacinamiento en que están los privados de libertad, puede ocurrir una hecatombe, un desastre en la vida de esas personas. Por eso es necesario que de forma urgente se tomen medidas al respecto. ¿Por qué? Porque toda persona tiene derecho a la vida. No se puede hablar de derechos humanos, de derechos constitucionales, si la persona no tiene vida. Y aquí lo primero que hay que garantizar es la vida. Y en Nicaragua, en estas condiciones, la forma de garantizar el derecho a la vida es que puedan gozar de su libertad en tiempo y forma a estas personas. Según algunas organizaciones opositoras como la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, han manifestado que existen más de 90 presos políticos, entre ellos 39 presentan síntomas similares a los del COVID-19. Para Noticias 12, Castalia Zapata.